¿En algún momento ha pensado en retirarse una temporada de la vida pública? A veces, claro. Pero no quiero que algo así condicione mi vida. Gabriel podría ser un asesino. ¿Dejarías el control de nuestra empresa en manos de un criminal? Joder, no sé nada de esta mujer, ¿eh? Pues yo pensaba que la conocías profundamente. Lo que importa ahora es que ya tienes algo horrible. Solo para desacreditarla cuando quieras. Prefiero que me declaren culpables ellos a que lo hagáis vosotros. No lo hagas. ¿El qué? Hablar con mi padre. Espera que antes lo haga yo. ¿Qué vas a hacer? Lo que hace tiempo no debí dudar en hacer. No quiero que te metan en la cárcel, Gabriel. ¿Om pensando que podría ser culpable? No, no lo eres. Ahora lo sé. Lárgate. Lárgate. Nena, ¿qué pena me das? Ey, 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 ey. Por mí se te pasó el arroz. Amor, serpiente, contagio. Uy, qué vago. ¿Te pareces a mí antes de trabajar? Hola. ¿Cómo os ha ido el día? Anda, échate para allá, que yo también me quiero sentar. ¡Opa! Qué bajón tengo. ¿No ha salido en todo el día? No apetece. Me ha llamado un amigo, pero es que tampoco quiero ver a nadie. Jorge, no puedes seguir así. Yo entiendo que te sientas mal, pero lo único que vas a conseguir es caer en una depresión. Es que no me puedo creer que Teresa me haya tratado tan mal. Es que no es ella. Teresa tiene muy mala leche. Y eso es así, porque esta y yo la conocimos antes que tú. Pero te aseguro que no la conoces como yo. ¿La echas de menos? Sí. Y el verla así, bueno, el no poder verla, es que me está matando. Pues debe ser el único que no siente miedo cuando la ve. Oye, que está afectado. Bueno, contarme cómo os ha ido el día. Por lo de siempre, mucho trabajo. Aquí mi amiga, que se cree un ángel de Charlie y se va a poner a huevo del violador. ¿Cómo? Joder, Irene. Teníamos un pacto de silencio, además que ha sido cosa tuya. ¿Qué más está? Si es como de la familia, es Jorge. ¿Vais a intentar pillarle por vuestra cuenta? Pero eso es muy peligroso, Laura. Bueno, somos varios y además van a estar Luis y Carlos también. Escondidos, pero allí. Encantar a acompañaros. Pero es que como me pillé Ray por la oficina ya... No te preocupes. No lo haría si no estuviera convencida de que iba a salir todo bien. Y tú... A animarte y a ponerte bien, ¿vale? Gracias, chicas. Sois geniales. Yo más. Bueno, ya es más jefaza. Eso significa que no aceptas mi proposición. He hablado con él y creo en su versión. No me parece justo ocultarle la verdad. ¿Le has dicho ya algo? No, todavía no. Primero quiero hablar con mi padre. Y ya luego me gustaría hacer una reunión con toda la familia. Si haces eso estarás cometiendo un grave error. Lo haré si me quedo callada como tú me pides. Ya sé que perjudica mis intereses. Pero no podría vivir con la conciencia tranquila sabiendo que Gabriel es hijo de mi padre y ninguno de los dos lo sabe porque yo no se lo he dicho. Lo siento, Roberto. Esto es. Es mi decisión. Pero espera, no te puedes marchar así sin más. No sé, ¿qué quieres que te diga? Estoy cansada, quiero llegar a mi casa, estar con mi hijo... Esta última palabra. Roberto, por favor. Porque siempre que hablamos tenemos que adoptar este tono de amenaza. Yo no te estoy amenazando de nada, Elena. Pero es que no hay manera de hablar tranquilamente contigo, joder. Antes te gustaba este juego, ¿recuerdas? Cuando éramos más jóvenes y más felices. Ya no somos adolescentes. Pero podríamos recuperar lo que teníamos. Bien, yo estoy dispuesta. Siempre y cuando dejemos de lanzarnos dardos envenenados cada vez que no estamos de acuerdo en algo. Esta podría ser una buena ocasión para empezar. ¿Ah, sí? ¿Engañando a toda la familia? No se trata de engañar a nadie, Elena. Se trata de no dar alas a una información que por otro lado no sabemos si es cierta. ¿Para qué vamos a buscarnos más problemas? Pues haberlo pensado antes de mandar a Ray a investigar a Gabriel. Te repito que fue tu padre, que yo no tuve nada que ver. Tú lo sabías. Y te vino muy bien. Es más, eres el primero en intentar sacarle partido. Como todo el mundo, coño. Nadie es completamente inocente. Ni siquiera tú. Ni siquiera Gabriel. ¿Has reído la carta? Sí, lo he hecho. Y sigo pensando lo mismo. Voy a darle un voto de confianza. Y en cuanto a lo de Dubái, creo que será mejor que todo siga como está. Si gana el proyecto de Sonia, Miguel y yo lo dirigiremos. Y si gana el tuyo, lo harás tú. ¿Con qué así están las cosas? No te equivoques. Gane quien gane. Es un proyecto de la casa. Todos nos volcaremos en él. Está bien. Cada uno a lo suyo. Solo te pido una cosa. No le digas nada a Pablo sobre Gabriel hasta que sepamos qué proyecto gana lo de Dubái. ¿Qué sentido tiene eso? Joder, solo te pido eso. Después se lo diré yo mismo. Roberto, no puedo. Sería como condenar a Gabriel a la cárcel. Sabes que está el tiempo en su contra. Tengo que contarle la verdad a Pablo, lo siento. Si lo haces, me tendrás enfrente. Pues haberte quedado callado. No me lo hubieses contado. ¿Qué quieres que te diga? Leí que podría confiar en mi hermano. Y puedes hacerlo. Eres mi hermano. Pero Gabriel también. No me obligues, por favor, a elegir entre los dos. Hermanita, ya lo has hecho. Y resulta que el camionero entregó el niño a un celador de 18 años que está de becario en el hospital. ¿Cómo de becario? ¿Querás decir que está haciendo prácticas? Pues eso, ¿qué más da? El becario se debió poner nervioso. O no sabe qué hay que hacer cuando un tío te entrega a un bebé perdido. Abreviando la rega. El celador no tomó los datos del camionero. ¿Acierto o no? Aciertas. Joder, qué cúmulo de despropósitos. No tanto, hombre. Bueno, esta mañana, bien temprano, me he acercado por el hospital. Me he puesto a hablar con todos los conductores de ambulancias. Y resulta que uno vio al que entregó al bebé. ¿Algo que lo identifique? Sí. Iba en una camioneta de una cristalería. ¿Y por qué no has empezado por ahí? Me gusta contar las cosas por orden cronológico. A ver, Larrea. ¿Por qué me hablas de un camionero? ¿Por qué me dejas hablar de un camionero? ¿Por qué toda la policía habla de un camionero si tú has averiguado que es un cristalero? El tío conducía una camioneta de una cristalería. No sabemos si es cristalero. A lo mejor es conductor o repartidor. ¿Sabes el nombre de la cristalería? Estamos en ello. Tranquilo. Tengo gente llamando a todos los negocios de vidrio y cristal de la ciudad. ¿A qué gente tienes? ¿A Guzmán otra vez? ¿No ves que Guzmán es como el becario del hospital? ¿Cuántas veces tengo que decírtelo? Guzmán es policía. Que para eso ha aprobado las oposiciones y con buena nota. Tiene que ir currando. Si no, ¿qué va a hacer? ¿Tocarse las narices? Los del laboratorio científico me han dado esto para usted. ¿Han encontrado algo? Un pelo. Largo. Podría ser de mujer. Están analizando el ADN y mañana tendrá más datos. Ya, ya. ¿Están dando cristalería? Sí, sí, está Vélez. Yo me vuelvo corriendo. Es que me habían dicho que necesitaba esa bolsa urgentemente y por eso se la he traído. Volvé de la comisaría. Yo tengo que hacer una visita. Ah, toma. Paga los dos desayunos. Y no te quedes con la vuelta. Yo no me quedo con la vuelta de nadie. No soy ningún cutre. Y encima no sale contestón, chaval. Hola. 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 Mira. Lo que me pediste, ¿vale? Una y otra. Muy bien. Gracias. Ah, y gracias también por dejarnos el despacho. Nada. ¿Tienes acciones del grupo? Estás en tu casa y además te encargas de la seguridad de Sonia Javut. Bien. Como os iba diciendo, aquí está el itinerario desde el hotel hasta el restaurante donde se va a celebrar la fiesta. Saldremos a las 7.30 en un coche conducido por Vallejo que nos estará esperando a la puerta del hotel. En ese coche iremos Sonia y yo. Fuentes, tú nos seguirás en un segundo coche. ¿En cuál? En un coche de la empresa. Toma, aquí tienen las llaves. Según mis cálculos, llegaremos al restaurante a eso de las 8. Sarabia nos estará esperando en la puerta. ¿No te parece que deberíamos ser alguien más? Pues sí, tienes razón, pero no tengo más hombres. Podemos contar con Ray. Sabes que no me llevo muy bien con él. Es el jefe de seguridad, no se puede negar. Bueno, de acuerdo. Pero siempre que obedezca a todas mis órdenes. Yo hablo con él. Muy bien. Vallejo aparca el coche en un sitio previamente reservado y luego nos acompaña Sonia y a al interior del restaurante. Sarabia se queda en la puerta y tú, cuando dejes el coche, te vienes dentro. Y no te separas de Sonia en ningún momento. ¿Y cuando vaya al baño? Pues si va al baño, la acompañas. Registras al interior, te aseguras que todo esté en orden y luego sales a esperarla fuera a la puerta. Listo, que eres un listo. Aquí tengo dos listas. Una de todos los invitados a la fiesta y otra del personal que trabaja en el restaurante. Todos saben ya que tienen que identificarse. Pablo hablaré con ellos, supongo. Que no se olvide, por favor. Luego no quiero problemas. Y vosotros, cualquiera que no esté en alguna de estas dos listas, tiene terminantemente prohibida la entrada. ¿Queda claro? Como el agua, jefe. Cuando son ellos salgamos, Vallejo nos acompaña al coche y volvemos al hotel. Por un recorrido que solo nosotros sabemos. ¿Alguna pregunta? Muy bien. Pues a trabajar. Te veo un poco inquieto, ¿no? Sí, es que, no sé, tengo un presentimiento extraño. Venga, hombre, si lo tienes todo bajo control. Ojalá tengas razón. ¿Ha visto alguna vez esta bolsa de deportes? Ya lo creo que la ha visto. Es de Richard, la dejó aquí con el resto de sus cosas para que se las enviara a su hotel. ¿Y cuándo se las envió? ¿Recuerda el día exacto? Pues es que esta bolsa yo no se la pude enviar. Inspector, ¿cómo has llevado esta bolsa a sus manos? Yo tiré toda la basura. ¿Cómo? Sí, el día del secuestro del niño, Elena vio las cosas de Richard aquí en la casa y se puso a echar una fiera. Me obligó a que tirara todo. Todo el equipaje al contenedor. ¿Eso fue después del secuestro del niño? Sí, claro, como un par de horas después. Bueno, Inspector Manoto, qué sorpresa. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien, gracias. ¿Y usted? Pues divinamente. Ahora que Pablito ya está otra vez en casa sano y salvo, ¿qué más se puede pedir? Gracias, Fernando. Puede retirarse. Y si no le importa, luego continuamos nuestra charla. En absoluto, Inspector. Todo esto me parece apasionante. Además, mi vida es muy monótona. Bueno, ¿y qué le traes por aquí? ¿A qué debemos el placer? No me faltan motivos para visitar esta casa. Un bebé fue secuestrado aquí mismo. Y usted, no contenta con atropellar a un ciclista, salió huyendo sin socorrer a su víctima. Bueno, víctima. No se ponga dramático, Maroto. Si solo fue un rasguño. ¿Cómo lo sabe? ¿Ha ido a visitar el hospital o le ha llamado por teléfono? Verá, no tengo su número de teléfono y tampoco sé su nombre. Ha podido matarle. Oiga, yo estaba histérica. Por la desaparición de Pablito y por la paliza que me dio Richard, bueno, reconozco que fue un error coger el coche. ¿Y a dónde iba usted? Pues, en realidad, a ningún lado. Simplemente me apetecía coger un rato el coche. Me relaja conducir. Pero fue una mala idea, está clarísimo. ¿Reconoce esta bolsa? No, no la he visto en mi vida. ¿Por qué? Por nada. Ah, pues si no le importa, voy a dar de comer al niño, ¿vale? Por supuesto. ¿Puede avisar a Fernando? Todavía tengo que hablar algunas cosas con él. Claro, ahora le aviso. Ah, y cuide bien de Pablito. Por supuesto, lo hago siempre, como si fuera mi hijo. Se te cae el pelo, Carlota. Te agradezco mucho que hayas venido, Sonia, porque sé que tienes muchos compromisos. No podía faltar. Os agradezco mucho como os estáis portando. Y además, cualquier oportunidad es buena para pasar aquí unos días. No me digas que vosotros no habíamos quedado en mantenerlo en secreto. Ya, pero estoy tan contenta que quiero pregonarlo a los cuatro vientos. Vaya, vaya. La dama y el vagabundo. Bien, me alegro por vosotros. ¿Qué tal, señor Valdemares? Ah, hola, Miralles. Bonita fiesta, ¿eh? Sí. ¿Os conocéis? Personalmente no, pero ¿quién no conoce su obra? Encantado. ¿Colegas y rivales? Ah, solo un admirador. Bueno, la reforma de la Tein me parece una de las mejores que se han hecho de un edificio clásico. Es usted muy seguida y admirada por mi generación. Se lo agradezco. Ve con cuidado. Lleva una daga en la manga, ¿eh? Mira quién tenemos aquí, la estrella de la velada. No, en serio, mi más sincera enhorabuena. Lo mismo digo. A pesar de tus dudas, el proyecto ha sido seleccionado. Cierto. Parece que nuestros caminos están destinados a encontrarse. En fin, como ya te dije una vez, soy un gran admirador de tu trabajo. Así que Sol, me queda desearte buena suerte. Tú sí que la vas a necesitar. ¿Perdón? Gabriel, por favor. Todo el mundo dice que el proyecto de Sonia es el favorito. Bueno, pues ya sabes lo que dicen los ciclistas. No. ¿Ah, no? No, ¿qué dicen? Que no hay que cantar victoria hasta que se cruza la meta. Y ya sabes, a veces un pinchazo, una caída, ¿eh? Nadie está a salvo de la mala suerte. Cualquiera diría que te encantaría que pasara algo. Bueno, chicos, basta, ya está bien, ¿no? ¿Es que no podéis olvidar vuestras diferencias ni siquiera esta noche? Anda, Roberto, relájate y tómate una copa. Y tú también, Laura. Por cierto, vienes muy bonita esta noche, ¿eh? Deberías seguir así a la oficina. ¿Qué cosas tiene, don Pablo? Ay, ¿qué cosas tiene, don Pablo? Parece mentira que no conozcas al viejo verde de mi tío. Venga, te voy a presentar. ¿Miquel? Eh, Elena, ¿qué pasa? ¿Cómo llegas tan tarde? Te lo vas a imaginar, Elena. Qué ilusión. ¿Cómo estás? Se te echaba de menos. No te esperaba por aquí. ¿Cómo no, mujer? ¿Cómo iba a faltar con toda la familia reunida para celebrar el éxito de mi marido? Sí, claro. Disculpad, papá, tengo que hablar contigo. Sí, un momento, ¿eh? ¿Qué te ocurre, Elena? Te veo un poco incómoda. No me siento muy bien. Estoy algo cansada, nada más. ¿Sabes? Estaba charlando con Sonia Javid. Me gusta esa mujer. Tiene clase, madera de triunfadora. Sí, y es una gran persona. Papá, ¿hay algo que deberías saber? ¿Ocurre algo? ¿Malas noticias? ¿Pablito está bien? Pablito está bien, no sé eso. Ah, menos mal. Tranquilo, no es una mala noticia. O no debería serlo. Se trata de Gabriel. ¿Gabriel? Debería tener unas palabras con él a solas. Mira, a mí no me importa que le hayáis encargado la seguridad de Sonia Javid, pero es evidente que se está pasando en sus atribuciones. ¿Qué clase de imagen estamos dando, eh? El guardaespaldas liándose con nuestra arquitecta estrella. Qué bochorno, ¿no? No seas antiguo, por favor. Y no es su guardaespaldas, es socio de la empresa. No por mucho tiempo, si yo puedo evitarlo. Espero que cambies de idea cuando sepas quién es realmente. Escúchame. Papá Gabriel, es tu hijo. ¿Gabriel, mi hijo? ¿Pero de qué coño me hablas? O al menos es lo que pone en la partida original de nacimiento. Pero bueno, eso no tiene ni pies ni cabeza. Gabriel, mi hijo. Pero no digas tonterías, mujer. Bueno, pide a Roberto el acta, él la tiene. Ray lo averiguó todo en México. Nadie quería decírtelo porque no sabió cómo hacerlo. Y yo creo que es justo que lo sepas. Y él también debe saberlo. Papá, es tu hijo. El hijo varón que siempre has deseado tener. ¿Bonita fiesta? Preciosa. Y bonito vestido. A la altura de tu fantástica percha. ¿Quieres brindar? Como quieras. Si hay que brindar, se brinda. Por Dubái, por Bombay o por una hermosa luna llena. ¿Se supone que esta es una noche feliz? En la que compartimos como propios los éxitos de los demás. ¿Qué te pasa? Perdón, ¿tú no venías acompañado? Y lo he dejado todo por prestarte atención. Para no verte por ahí deambular, esperando que pase algo que no va a pasar. Qué amable. Estás fatal. Pues anda que tú. No te das cuenta, Mireia. En este momento Pablo está pensando en cualquier cosa menos en ti. Te ha dejado colgada. Y volverá a hacerlo cuando le apetezca. Valiente novedad. ¿No es lo que hacemos todos? Precisamente por eso. Me sorprende tanto que su indiferencia te haya dejado tan tocada. ¿Tocada yo? No me hagas reír. Sí, Mireia. Tocada tú. Por un hombre que si algún interés te mostró ha tardado un suspiro en perderlo. Y en el que has visto alguna cualidad que desde luego no tiene. Eres un sobrino muy malo. En cambio tú y yo... Tú y yo podríamos ser socios, amantes, cómplices, lo que quisiéramos. Hacer mil negocios. Llegar hasta donde nos diera la gana. Permíteme que lo dude. Y lo haríamos antes que nadie. Porque tú y yo hablamos el mismo lenguaje. Lo has vuelto a hacer. Es que me haces reír. Mireia, te estoy hablando en serio. A ti a mí nos basta una mirada para comprendernos. Para conectar. Una sola mirada. Pero ¿qué haces? Pero ¿cómo te atreves? Que ya no me interesas para nada. Que ya no me vales. Sí, chaval, toma, llévate esto. ¿Se puede saber qué haces aquí fuera? Ya ves, necesitaba un cigarrillo. Si tú no fumas. A lo mejor es que no me conoces como creías. ¿Qué te pasa? Esta es nuestra fiesta. Nuestro momento de triunfo. Llevamos meses peleando por esto y lo hemos conseguido. Deberías estar radiante. Lo estoy. Sí, se te ve que explotas de alegría. ¿Qué hemos conseguido, Miguel? Roberto también está en la final. Con un proyecto que sabemos que no vale nada. Y no sé ni quiero saber cómo he conseguido que lo seleccione. Pero lo único que hemos conseguido es ya firmar nuestra guerra. Vaya, luego dicen eso del vaso medio lleno. ¿Sabes una cosa? A mí Roberto me importa un carajo. Nosotros lo hemos conseguido con esfuerzo y dedicación. No con trucos y juegos sucios. A mí eso me vale. Me hace sentir bien. Elena, deberíamos estar ahí los dos juntos. ¿Celebrándolo? Eso pensaba yo. ¿Te puedes parar un momento? ¿No estarás cabreada porque he venido con Teresa? Miguel, todo esto tenía sentido. Porque yo creía en ti, en nosotros. Me dijiste que ibas a hablar con Teresa. Lo has hecho, ¿verdad? No sabía. No he podido. Mira, no es el momento de hablar de esto. Te prometo que cuando acabas... Ya empiezo a ver de qué valen tus promesas. ¿Y sabes lo peor de todo esto? Que no tiene nada que ver con la enfermedad de Teresa. ¿Sabes una cosa? Roberto tiene razón. Eres un cobarde. Elena, no digas nada de lo que te puedas arrepentir. Miguel, me arrepiento de muchas cosas. Eres incapaz de afrontar las situaciones difíciles. Y yo no quiero estar con Elena, si no quiero... Teresa ha intentado suicidarse esta mañana. ¿Vale? Y he tenido que llevarla a esa clínica tan discreta que tanto debe a los valemars. Vaya, qué lista. ¿Y lo ha hecho antes o después de contarle lo nuestro? ¿Y cuándo lo hago? Si estaba inconsciente. ¿Y ahora? Está perfectamente. No me puedo creer que seas tan egoísta. Es que no me creo nada. Estoy segura que lo ha hecho para llamar tu atención, para tenerte controlado. ¿Estás hablando en serio? ¿Por qué no? Sería muy típico de Teresa, con o sin amnesia. Se conoce muy bien. No quiero continuar con esta conversación. Será mejor que entremos. Claro. Y hacer como que no pasa nada. Como siempre. Miguel, te has pasado la vida huyendo. Poniendo excusas para no enfrentarte a según qué situaciones. ¿Por qué no me dices de una puta vez lo que quieres hacer? Quiero entrar. Nos están esperando. A ver, señores. Señores, un poquito de atención, que don Pablo desea decir unas palabras. Ya sabía yo que tenía que soltar uno de sus discursitos. No te preocupes, Roberto. Seré breve. Solo quiero deciros que estoy muy contento y por eso he querido reuniros aquí para compartir mi felicidad con todos vosotros. Además de las excelentes perspectivas empresariales que se nos abren en Dubái, esta noche he recibido una sorpresa inesperada. Una sorpresa que puede originar grandes cambios en nuestra familia. ¿Te jubilará ya el viejo cabrón o qué? Pero de eso no voy a hablar todavía. De momento tenemos colocados dos proyectos impresionantes en Dubái. Por eso quiero daros las gracias y la enhorabuena a todos vosotros porque habéis hecho un trabajo magnífico. De todas maneras, gane quien gane, aquí no va a haber ni vencedores ni vencidos. La única triunfadora será nuestra familia. Perdona. Vallejo, ¿el camarero Moro de dónde ha salido? No sé de qué me estás hablando. Eres la hostia, joder. Que si había algún nombre Moro en la lista que te dieron. Que yo sepa no. Vente conmigo, vamos a identificarlo. Perdona, soy seguridad de la empresa. Disculpe, tengo prisa. Solo será un momento, hombre. ¿Trabajas aquí? ¿A usted qué le parece? ¿No ven el informe? Ya, ¿y desde cuándo? Estoy ocupado, no lo ve. Primero vas a contestar a nuestras preguntas. ¿Desde cuándo trabajas aquí? ¿Y a ustedes qué les importa? ¿Son policías? He dicho que no te muevas. ¿Quién te contrató? ¿Qué pasa? Esta gente que no me deja trabajar. ¿Lo han contratado ustedes? Sí. ¿Cuál es el problema? ¿Y por qué coño no estaba su nombre en la lista de la plantilla? Porque ha venido a última hora a hacer una suplencia. Ha trabajado con nosotros en otras ocasiones. ¿Me puede ir ya? Espera, espera, tranquilito. Primero quiero ver tu documentación. ¿Pero qué es eso? ¿Un interrogatorio o qué? Les puedo asegurar que Abselán es de toda confianza. Eso tendrá que demostrarlo. ¿Pero qué quieren de mí? Ustedes no son policías. La hoja es de hecho. ¡Joder! ¡Quieto! ¡Sonia! 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 Vete ya. No soy la marioneta que quieres controlar. Y por nada del mundo tú me vas a amargar. Ni hacerme primo hermano de la depresión.